Eh, bueno que tengo, tengo croma Espérame Vamos Vale, me voy a fallar Ahora quedan Dos equipos Están en la bóveda, están en la bóveda Hay dos en la bóveda Hay dos en la puerta a la bóveda No, eso no llega ya Tienen que salir de ahí, escrito Ten cuidado abajo Voy a uno No, Rinaldo Tiene placer Algo de vida, brother No, no, no tengo Pero aquí están los hongos de este árbol Ya ves, ya ves Ya ves, ya ves, ya ves Tiene croma Tiene croma, hay que quedarse tranquilo Si, pero al menos se me acabó el croma Me acaba de cerrar mira el booster, hay uno en el albusto es esa mira como me dio ay me dio este con cuidado que erita hasta el lema y 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